...y un paso al costado, hay muchos rumores, ¿cómo cae esto en el jugador? ¿De manera positiva, negativa? Por ahí reaccionan, como para decirles, tapamos la boca a todos los que están hablando, ¿afecta? ¿En lo de los Andes, sí? Claro, sí, 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 el hecho de Rabina que se juega. Sí, ellos, no sé, no te digo la verdad porque nunca me ha pasado, pero yo creo que ellos van a tener que ganar por el bien de ellos. Nosotros, yo trato de no pensar mucho en lo que les pasa a ellos, nosotros tenemos que, simplemente hablo por lo nuestro, nosotros tenemos que ir a ganar y hacer lo nuestro que es importante para nosotros. Después de ellos, ojalá que les haya caído mal lo que les pasó con el técnico para que no anden bien, nosotros no sirve eso, nosotros tenemos que ganar y después lo de ellos es que se arregla. No ganó Tucumán, no ganó Belgrano, sí lo hizo Instituto, pero son resultados que en principio les sirven a ustedes. Claro, porque acá hay 10 o 8 equipos que estamos todos ahí y nos enfrentamos constantemente todas las fechas. Se dieron algunos resultados, no todos, por eso, nosotros igualmente no tenemos que pensar tanto en los resultados. Obvio que eso influye, pero nosotros tenemos que ganar para el bien nuestro y seguir escalando posiciones. Ahora con los resultados que se dieron podemos seguir escalando algunas posiciones más, así que no va a venir bárbaro. ¿Aumentan las exigencias para ustedes, Fernando, teniendo en cuenta que, si bien todavía falta, cada vez son menos las fechas que quieran, no? Sí, no, igualmente yo siempre dije que el día que llegué acá, tanto los muchachos que vinieron, los que están acá, que esto es un club grande. Y acá siempre tenés que, la exigencia de pelear acá el campeonato, todos los años. El objetivo de nosotros siempre fue el ascenso, así que la pelea era una presión linda que teníamos que tratar de lograr. Gracias.